Este es el reporte de noticias de confidencial del miércoles 28 de febrero. La policía del régimen desalojó de su vivienda en Managua a Rafael Cerda, de 93 años, madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís Cerda, quien está exiliado en Costa Rica. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, cuatro patrullas de la policía se presentaron a la vivienda en el residencial Villa Fontana en la noche del martes 27 de febrero y confirmaron que estaban ejecutando una orden de confiscación. Según la fuente, Rafael Cerda salió de su casa con la ropa que llevaba puesta sin poder llevarse sus medicinas. Días atrás, la policía allanó también las viviendas de una hermana y sobrino del exmagistrado. A finales de enero de 2024, la policía confiscó y desalojó un hotel propiedad de Rafael Cerda localizado en San Juan del Sur, así como otras dos casas en Villa Fontana, en Managua. El exmagistrado Solís desertó de las filas del régimen en enero de 2019, generando un terremoto político en la cúpula del FSLN dada su cercanía con Daniel Ortega. Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, promovió la reelección de Ortega en una sentencia de la Sala Constitucional, que integró como parte de la bancada del Frente Sandinista en el Poder Judicial. Solís fue declarado traidor a la patria y desnacionalizado y confiscado sus bienes junto con 93 personas más el 15 de febrero de 2023. Lea más detalles en Confidencial.digital. El jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, atacó a los Estados Unidos y se alineó con Rusia durante un encuentro multilateral con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el general Nikolai Patrushev, que arribó a Nicaragua la noche de lunes 26 de febrero. Patrushev se reunió este martes con delegados de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. El encuentro se celebró a puertas cerradas en el Centro de Convenciones Olofpalme, en Managua. Para Avilés, los encuentros con altos funcionarios, como Patrushev, son necesarios para fortalecer los vínculos de seguridad para defenderse unidos de las agresiones por parte de Estados Unidos y sus aliados, dijo en el encuentro con los delegados rusos. La delegación rusa fue recibida por Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, quien agradeció al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por enviar una amplia delegación a Nicaragua y reafirmó el alineamiento de la dictadura con Rusia y su respaldo a la invasión a Ucrania. Tres semanas después de que la telefónica Claro admitiera públicamente ser víctima de un hackeo de sus sistemas, la relación digital de sus clientes con ellos comienza a regresar a la normalidad. Los usuarios ya pueden pagar en línea sus servicios o comprar recargas para sus cuentas prepago. El 2 de febrero, la compañía de telecomunicaciones, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, admitió que sus sistemas tecnológicos habían sufrido un ataque digital, conocido como ransomware, por medio del cual un delincuente cibernético secuestra los datos de la compañía y solo se ofrece a liberarlos por medio de un pago. Dos semanas atrás, Confidencial solicitó a Claro Nicaragua más detalles sobre cuál fue la información de los usuarios a los que accedieron los hackers, así como la postura de la telefónica sobre si pagará o no una posible extorsión. La empresa se limitó a remitirnos a su comunicado oficial en el que solo admitieron haber sufrido un incidente de ransomware en algunos equipos que ya aislaron y desconectaron. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Ministerio del Interior canceló por disolución voluntaria la personería jurídica de la Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero Unacat, según un acuerdo ministerial publicado este martes 27 de febrero. Esta casa de estudio era una de las siete universidades y dos centros institutos privados que están a la espera de que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación concluya un proceso de verificación y certificación de los mínimos de calidad ejecutados desde 2021. Las disoluciones voluntarias de asociaciones han incrementado desde 2023. Muchos de estos organismos optaron por esta vía ante las trabas y presiones de este ministerio, también para evitar que sus bienes sean confiscados.